hola chicos como están espero que hayan pasado un año nuevo feliz tranquilo hoy para empezar el año 2024 vamos a hacer un chilcano muy refrescante para este solcito que está haciendo así que comencemos vamos a preparar un chilcano de camu camu como toda selvática vamos a hacer de la selva su trago así que empecemos vamos a poner primero hielo vamos a poner dos oncitas de pulpa de camu camu agregamos pisco vamos a poner dos oncitas también puedes utilizar el pisco que más te guste y para resaltar el sabor vamos a agregarle jarabe de canela que es agua canela y azúcar si no tienes puedes ponerle jarabe de goma simple y completamos con ginger egg su rodajita de limón y así de fácil muy refrescante chilcano de camu camu salud 2 2 9 10 10